¿Qué tipo de anuncios crean expectativa dentro de la comunidad? ¿Qué tan frecuente pueden ser aquí en el mundo? Para nosotros el gol es tener lo más talento del mundo y cuando hay oportunidad de firmar talento vamos a tratar fuerte de firmarlo y con los hermanos Mesa hacemos muchos cambios para obtener más dinero para firmar los hermanos y así hoy tenemos éxito a hacerlo. Mike, pasaron peloteros como CPD, todos eran candidatos peloteros cubanos y nunca pudimos al equipo firmarlo. Finalmente llegan estos dos muchachos y los firmamos a los dos. Cuéntanos, ¿qué hizo ese cambio? Empieza con los dueños, con Sr. Sherman y Sr. Jeter y cuando ellos vienen a comprar los Marlins una de las primeras conversaciones fue que necesitamos ser más agresivos internacional con la firma de peloteros internacional y Sr. Sherman y Sr. Jeter están de acuerdo con eso y empieza a firmar más talento. Cuando salen de Barra Cloud la gente pensaba wow, salieron de Barra Cloud por dinero, sacan de un prospecto por dinero y poca gente sabía realmente lo que ustedes estaban pensando. ¿En qué momento dijeron ustedes, vamos por los hermanos Mesa? Cuando la noticia fue que ellos pueden firmar porque todo el mundo aquí con los Marlins sabe que ellos fue en Dominican y cuando ellos, cuando Major League Baseball permite a los peloteros afirmar los Marlins quieren ser listos para hacer eso y hacemos cuatro cambios para el dinero internacional para ponernos en la posición a firmar los dos. Mike, ustedes también mostraron interés en Sandy Gastón y ¿qué pasó que no se pudo llegar a un acuerdo con él? ¿Y qué tan difícil fue esa parte? Es una competición y es una competición para los tres y tenemos éxito con los hermanos todavía no sé qué pasó con Sandy pero es una competición para firmar talento y hay 29 otros equipos que están tratando de mejorar y firmar talento. Así tenemos éxito con los hermanos y vamos a ver si tenemos oportunidad de continuar eso con Sandy Gastón. ¿Dónde los ves a ellos en tres años? ¿Dónde van a estar los hermanos Mesa en tres años? ¿Dónde crees tú que pueden estar? Es en las manos de los hermanos pero el gol es mejorar para ellos y ellos van a entrar en entrenamiento en la primavera listos para trabajar y mejorar y cuando ellos van a ser listos para Gran Liga va a subir. Dos preguntas, Mike. ¿Fue difícil llegar a un acuerdo con los hermanos Mesa en vista de esa competición con el resto de los 29 equipos? Y tomando en cuenta esa agresividad de Mr. Gitter y de los demás dueños, incluso de tu persona ¿Cuál sería el siguiente paso en cuanto al mercado internacional de los Marlins? Tenemos el apoyo de los dueños y todo empieza con eso, el apoyo de los dueños y para nosotros sabemos que fue una competición para obtener talento en cada área de béisbol hay competición de obtener talento con el draft, con los free agents con cualquier parte de béisbol hay competición pero necesitamos el apoyo de los dueños para ser agresivos el dinero para ser agresivos y con eso tenemos el apoyo ¿Y fue difícil llegar a un acuerdo con los hermanos Mesa o fue obviamente por ser...? Toda negociación fue difícil Pero es un proceso y muchas llamadas con los representantes de los dos y al fin tenemos éxito y estamos contentos con eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!